Hola a todos y a todos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Pixelmon Y en el vídeo de hoy estamos en el episodio Bueno, estamos en el sobreviviendo 300 de este Pixelmon El último, a no ser que tenga muchísimo apoyo Y para este último episodio pues me gustaría poner en práctica Bastante, bastante, me gustaría poner bastante en práctica Lo que vendría siendo lo que dijimos en el anterior episodio Que es nada más ni nada menos que tener nuestra propia base, ¿vale? Entonces, he pensado que esta zona era muy muy buena No por nada, sino porque tenemos dos gimnasios al lado Tres gimnasios, de hecho estoy viendo Tenemos tres gimnasios al lado, lo cual eso está muy 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 bien Dos centros Pokémon, dos Shopkeepers Que bueno, que tampoco afecta nada, ¿no? Tener dos a tener uno Pero sí que es cierto que tener tres gimnasios al lado está muy muy bien Es cierto que con el Dragonite nos podemos mover todo lo rápido que queramos Pero seguramente me haga mi casa pues... Cerquita de esta esplanada A ver, no sé si me lo voy a hacer literalmente en el medio de estas dos villas ¿Vale? Sería lo más cómodo, entiendo Pero también entiendo que mola mucho más tener una... Una casita en la... En la montaña por mucho que no sea más cómodo Por mucho que no sea lo cómodo, pues entiendo que mola más Pero bueno, seguramente me lo haga aquí al medio Porque ya sabéis como soy Así que... Nada, para empezar pues vamos a hacer un poquito... Vamos a estar aplanando un poquito Vamos a estar terraformando bastante A ver, está reformando, tampoco necesito terraformar mucho Pero lo que sí que voy a hacer va a ser farmear madera Porque lo voy a hacer un poquito con la misma tonalidad Que un poco estas construcciones de las aldeas Evidentemente para que esté a tono Y nada, vamos a empezar farmeando recursos Y viendo un poquito cuál es la base inicial de tal ¿Por qué quiero hacer una base? Pues porque quiero empezar con el tema vallas Que no lo he hecho hasta el momento Quiero poder almacenar todos los ítems que tenga Y ahora que tengo el Dragonite Y que tengo un sistema de moverme completamente rápido Era el momento de hacerlo Así que antes de nada Antes de empezar a farmear Vamos a hacer algo guay, ¿no? Vamos a ir a matar a todos los putos gimnasios que hayan por la zona Aquí no hay ni NPCs Empezamos bien Buen gimnasio A lo mejor ya lo he completado No, lo dudo mucho, ¿eh? Espero que en los otros sí que hayan NPCs, la verdad Oh, man Espero que en los otros sí que hayan NPCs Vale, ahí sí hay Y aquí sí hay, vale, perfecto Vamos a ver qué tal Eh, bloop Se viene doble gimnasio Se viene doble gimnasio Vale Raticay nivel 30 Bueno, Power Gem Así de primeras El Anfaros se lo come por completo Y otro Power Gem Y bye bye El Anfaros no va tan tan chetado Pero bueno Sacan al Meowth El Anfaros le sigue dando Un Bibilion Pues un Thunder Punch A lo mejor si no me mata el Anfaros Puede estar goz, ¿eh? Voy a cambiar al Anfaros Para que no me lo maten Voy a cambiar el Pong del Fox Evidentemente estos son nivel 30 Así que no me van a hacer nada Bueno, de hecho tengo Pokémon ya a nivel 60 Así que teóricamente ningún líder de gimnasio Debería ser capaz de hacerme absolutamente nada Le voy a hacer Syshock Uy, ha regenerado mucha vida, ¿eh? No sé qué ha hecho, pero Me meto otra Perfecto Un Ponita Bueno, da igual lo que... Uy, el Saibem no ha sido buena idea, ¿no? Ah, no, sí Shadow Ball, sí, ha sido buena idea Muerto Y ya, el Jigglypuff este Que lo voy a matar simplemente con Girofuego Bye bye Y ya estaría, ¿no? Vale Vamos a ir al centro Pokémon No sé si tengo la chance De luchar contra los otros entrenadores Yo entiendo que sí También voy al centro Pokémon Porque a mí lo que me interesa Al fin Un señor calvo A mí lo que me interesa Es levelear a Lamparos ahora mismo ¿Me van a dar medallas? Es que no tengo ninguna, ¿no? ¿Estos son las medallas? ¿O qué son? No, no son medallas, ¿no? Aquí hay un montón de ítems En plan brazalete y tal Que si veis Si os fijáis Llevo el brazalete equipado De hecho, si me quito la pechera Se va a ver mejor Vale Es verdad Algo que quería hacer para hoy Era farmearme Full armadura de Rubi, ¿verdad? Bueno Pues me da a mí que La full armadura de Rubi Me la voy a pasar un poquito por el forro Pero bueno Con un poquito de suerte Al estar en la esplanada Van a generarse también Meowths y tal O sea, si aquí hay No entiendo por qué En la esplanada no Vale Otra vez ¿Va a tener exactamente Los mismos Pokémon? No Thunder Punch Vale Me acaba de matar a Lanfaros Oh ya Holy shit, ¿no? Shadow Ball y otro Shadow Ball y otro mal por culo ¿Cuál es? Carvings Mystical Fire Es de tipo hielo Tipo hielo y roca Oh, no me gusta esto No me gusta esto Le meto otro Sideshock Y debería poder matarlo Recordemos que el del Fox Al final es un nivel Es un nivel muchísimo superior A los rivales O sea, es que debería matarlo Es fácil Pero no A ver O sea, si lo meto contra un equipo O contra un rival Que claramente El del Fox No está hecho para matar Pues evidentemente No va a poder, ¿no? Earthquake Y el tostera es Spamear Earthquake Va, vamos a matar a este tío Directamente también Con el tostera No sé si me voy a dejar Vale, salgo Por va a entrar Este tío Todos son nivel 30 Eso no me ha gustado, la verdad Bueno, con el Skull Los mato a todos de una, ¿no? Vale, pues ahora vamos a ir Al otro gimnasio Primero gimnasio Empezamos cargándonos Un gimnasio entero Cosa que antes no podíamos hacer No sé si me aporta algo Matar a los tres del gimnasio Lo vamos a comprobar ahora Yo supongo que sí, ¿no? Yo supongo que ni que sea dinero Me van a dar Vale Si no me dan nada Pues el otro gimnasio No lo haremos Si no me aporta absolutamente nada Vamos a hacer Mega Drain Que a lo mejor me interesa mucho más Para... Y ya está Y no me dan nada No hay insignias ni nada En serio Qué putre, ¿no? Vale, pues lo que voy a tratar de hacer ahora Va a ser... Está lleno de... Team Rocket Lo que voy a tratar de hacer ahora Es farmear la full staff de Rubí Porque tengo 14 Tengo 14 de Rubí Pero me gustaría llegar a conseguir 10 más Que de verdad Con que haya un poquito de... Unos cuantos Meowth Lo consigo fácil, ¿eh? Lo digo de verdad Pero tienen que aparecer Bueno, pues gente Acabo de descubrir algo Que me ha puesto muy, muy contento Y es que como os acordaréis Antes al principio del episodio Os he dicho que tenía el brazalete De la Mega Evolución Vale, por cierto Esta es la casa Está en fase de hacer Ahora se han enseñado lo que he hecho Pues tengo la... Eh... Anfarosita ¿Vale? Así que puedo Mega Evolucionar a mi Anfaros Lo cual es Goz Simplemente he de pulsar aquí Y meter, yo que sé Un Discharge Ahí está Anfaros Mega Evoluciona Que no sé si va a hacer esto Cada vez que va a Mega Evolucionar Antes no lo ha hecho, la verdad Mega Evoluciona Y... Pues hace lo que tenga que hacer Si es que hace algo Muy bien, Anfaros 80% Así, sí Pero si está paralizado Algo que no me gusta Es que cuando los Pokémon Algunos están paralizados Siguen atacando ellos primero Eso no me gusta nada O sea, eso no tiene ningún sentido En el Pokémon normal No suele pasar ¿Vale? Bueno, estoy paralizado Está demasiado chetado ¿Vale? Bye bye Torterra Torterra Le meto Leech Seed Y le voy chupando La vida Le meto un Earthquake De mientras que no me quita vida Y le meto otro Earthquake Y bye bye Ok GG 2000 de experiencia Nos llevamos un XP Candy L Un Old Root Que no lo quiero para nada Vale Pues aprovechando que me acabo de llevar Un XP Candy L Lo vamos a guardar Y efectivamente Como estáis viendo Todo está ordenado ¿Vale? Está todo ordenado ¿Vale? O sea, es precioso Evidentemente Esta no es la casa definitiva Es solo un pequeño sketch Por así decirlo Estoy todavía planeado Un poquito por donde voy a hacer la casa Las paredes no las voy a empezar a llenar de cristal Pero es que no son definitivas O sea, los he colocado porque sí Y en cuanto a lo de farmear Rubis He estado farmeando un buen rato Rubis De cara a los Persians Estaba buscando Persians Pero no me he spawneado ninguno Ni uno solo Así que... Nada A seguir farmeando recursos Y a extender un poquito más la casa Bueno gente Pues estamos aquí contra un Silcun No sé si es un Silcun Un Mega Silcun No sé qué es Pero es como un tipo de batallas Que hay por ahí Que es como que Entiendo que estos Cuatro Pokémon que hay abajo Son contra este Silcun Y pues nada Empezamos con nuestro Delphox No sé qué nivel es ese Silcun No sé Pero vamos a tirar Flamethrower A ver qué pasa Así que Me dice que seleccione el rival Para... Para Flamethrower No sé si... No sé No sé cómo se selecciona la verdad Voy a usar el click derecho para moverme Ah, está guapo eso Pues no sé cómo seleccionar el rival, tío No me deja No me está dejando seleccionar el rival, eh Si selecciono un Shadow Ball Vale Flamethrower al Silcun Y de una hostia toma Pues algo Ahí está Tenía que Tenía que clicar encima del Silcun No sé qué ha pasado Pues me acaban de dar una XP Candy S Y... Catch No Vale Dos Uepa Ok Pues no me lo he llevado Me he llevado todo esto No sé qué hace Esto ya tenía una Ametista Y Armored Diori... 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 Perdón Pues nada Supongo que no está mal Eh... Bastante, bastante goz Bastante, bastante goz Es la primera vez que me cargo un bicho de estos Eh... Pensé que iba a ser más complicado Pero bueno, también he de decir que acabamos de pelear contra un Silcun, eh O sea que esto... Que este Pokémon es una mierda Pero bueno, eh... Quería enseñaros un poquito la casa antes de ponerle el cristal Os la enseño ya definitivamente Os la enseño ya en definitivo, ¿no? Sí Os la enseño ya cuando esté terminada Bueno, pues os quiero enseñar mi casa Y mi casa es nada más ni a menos que esta de aquí ¿Vale? Y diréis, ¿qué es esto? Pues nada Le he querido hacer así un poquito modernilla Ahora os voy a enseñar una mecánica muy, muy guay que acabo de descubrir ¿Vale? Que sirve para capturar Pokémons Sin siquiera luchar Y pues nada Básicamente entramos por aquí Esta es la casita Con decoración y tal Y podemos salir afuera y simplemente movernos más rápidamente, ¿no? Entonces, eh... Bueno, sí, os acabo de enseñar la casa así súper rápido Me falta un poquito tema iluminación Iluminarla bien Que no esté oscura en ninguna parte Pero claro, es que esto es complicado Se dice muy rápido, pero... Más o menos estaría bien iluminada ahora mismo Creo A lo mejor en los cofres falta algo de luz Vale Pues nada Esta sería la casa, ahora sí que sí Bien iluminada Entonces, ¿qué os quería enseñar? Bueno, pues acabo de descubrir que puedes tirar una Poké Ball Sin ni siquiera estar luchando contra el rival Es decir, que puedo pillar el Minum Tirarle esta Poké Ball Y literalmente se empieza a capturar solo el Pokémon O sea, no tiene por qué capturarse Bueno, de hecho este lo acabo de capturar Pero no tiene por qué capturarse, ¿vale? Por ejemplo, el Zigzagoon no lo tengo Ahí se me ha roto, por ejemplo Al tirarla El Zigzagoon no lo tengo El Sentret no lo tengo El Ekans no lo tengo El Lipa no lo tengo El Raticay no lo tengo Pues yo voy tirando Intento capturarlos Bueno, ahí se ha bugado un poquito la textura Pero bueno El Corpish no lo tengo El Abra no lo tengo Pero bueno, el Tedious a ese A ver si le doy Pues no lo sé Es una mecánica muy, muy guapa Que desconocí hasta el momento Y es una manera relativamente fácil y rápida De capturar los Pokémon Sin meterte en demasiado lío La verdad O sea, que se agradece bastante Y agradezco bastante haberla descubierto Así que nada Simplemente quería enseñarla Como pequeña curiosidad nada más Tampoco es cuestión de aquí llenar mi... Nivel 45 Llenar aquí mi inventario Pero bueno, no sé qué vamos a hacer ahora La verdad es que yo ya tengo Todo lo que es la base y tal Seguramente leveleemos De hecho me gustaría en este mismo clip Ir a por los dos gimnasios La verdad Porque creo que ya podemos luchar contra ellos Buah Vaya puto Magneton Es que tendría que cambiar de Pokémon Tendría que cambiar de Pokémon Y no lo he hecho O contra el Magneton Un buen Heracross Y un Brick Break Y bye bye Ah, que me ha cambiado el... El Mac Vale Contra el Mac Un... No sé, puedo mantener el Heracross Pil misil Heracross nivel 60 por cierto Que va folladísimo Vale No, no Vamos a cambiar al Heracross Vamos a sacar al señor Delphox Y vamos a hacer... Se tanquea la primera hostia Veneno además Buah Flamestracker y se lo carga Vale, bien Uff Vale Pues ahora lo que voy a hacer Va a ser curar a los Pokémon Y nos vamos a meter en ambos gimnasios Vale Es algo que no he hecho Es algo que no he hecho Stonebutton O sea, esto se... Funciona con botones O sea, para hacer una Premier Ball Yo necesito poner un botón en el centro Es coño, ¿no? Que va así Al igual, tío Al igual, un botón Vale, pues vamos a parar este gimnasio Y vamos a intentar ganar, ¿vale? Ganar absolutamente todo Nos vamos a regenerar los Pokémon Y a ver qué tal Me gustaría ver primero antes Qué Pokémon se ha capturado A lo largo de toda esta aventura Vale Magneton Bla, bla, bla Un Snivy Por aquí Un Haunter Bastante interesante Vale Pokémon bastante interesantes, ¿eh? Tengo dos Mineshows Así que uno lo voy a tirar a la basura Es la primera vez que tiro un Pokémon a la basura Tan... Así, ¿no? Tan a la ligera Pero es que no me gusta tener Pokémon repetidos Me flipa que los... Este Pokémon, por ejemplo No esté difuminado Y este tampoco No tiene muy bien el motivo Supongo que es el nivel Tengo un Drowsy Holy shit Tengo Pokémon bastante normales, ¿eh? Capturados Pensaba que iba a tener más raros Vale, pues vamos a entrar en este gimnasio para empezar A ver cómo lo hacemos esto Vale Nivel 30 Vamos a empezar con Discharge Ahí está nuestro Mega Ampharos Ahí lo podemos ver Con patito Pokémon Venga Otro Discharge Carving Fuera Otro Discharge Y ya está Es que si el Ampharos se los puede cargar todo Voy a usar el Ampharos para matarlo Además que tanquea muy bien No me lo mates Voy a usar un Tackle aquí Debería haber usado Power Gem, sí Vale Cotton Guard Nada, mejora la defensa especial Ah, basura Discharge Me lo cargaré de una hostia, sí Bien ahí Mi Ampharos no tiene ningún... Ah, tiene el Ampharosita Vale Vamos a ir a regenerar los Pokémons Esto hay que hacerlo con calma Porque luego ya sabemos lo que pasa Nos acabamos de cargar los de nivel 35 Creo que ahora nos vamos a encontrar unos de nivel un poquito más alto Porque creo que si vuelvo a entrar Debería tener la opción a volver a pelear, ¿no? Ahí está Nivel 50 Rapi Dash Vamos a jugar más Chill Empoleon Los niveles del Rival son superiores No tenemos Pociót Me acaba de matar de una hostia Wow Ah... Aquatein El Dragonite se lo carga Ampharos nos sacan Mmm... El Torterra puede estar bien Con su Terremoto dudo que lo quite mucha vida Earthquake Ha tomado por culo Ampharos No me lo ha cargado todavía, eh Mega Drain Regenera un poquito de vida el Torterra Tampoco tanta, eh Uy, uy, uy Earthquake Fuera, fuera, fuera Ehm... Wow Me sorprende, eh Me sorprende que vaya tan hardcore No ha aguantado la hostia Vamos a sacar el Heracross Ataque tipo lucha Y debería matarlo de una hostia Perfecto Un Bufferand Ataque tipo lucha A tomar por saco el Bufferand Prácticamente el Heracross aguanta No aguanta No aguanta El Tauros está full vida ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Eh... Espero poder contra este Tauros La verdad Draco meteoro Ahí está Toma por saco Y voy ganando, ¿no? Londred Tipo normal Me están empezando a quedar pocos Pokémon Y no me mola Vale Esto y... Power Gem O Discharge Discharge que lo puedo paralizar Y de cara al siguiente Pokémon Si este me lo mata Puede estar muy interesante Vale Nada 68% Y Alan Faros me lo ha acribillado Prácticamente Pues Power Gem Vamos a ver qué tal 46% Estamos un poco jodidos ¿Eh? Metele el primera hostia Por favor No lo mata No me lo mates de una hostia No me lo mates de una hostia No me lo ha matado de una hostia ¿Hemos ganado? ¡Hemos ganado por 11 de vida! ¡Hemos ganado por 11 de vida! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Hemos ganado por 11 de vida! ¡Wow! Se nos podría haber liado mucho Se nos podría haber liado muchísimo Nos queda el último creo Nivel 30 Vale Este de nivel 30 Que nos lo cargamos fácil Ni siquiera Bueno Lo voy a matar Full Discharge De hecho tienen los mismos Pokémon que el otro Vale Pues GG ¡Wow! Vaya reventada Ahí está mi hombre Alan Faros Madre mía Cómo tanquea Alan Faros Mismo nivel que el del Fox y el Torterra Poco a poco se van igualando los niveles Pero claro Sí que es cierto que esa primera línea de 3 Les cuesta un poco subir el nivel Aquí tengo más pelea Aquí tengo más pelea Vale Pues nada Voy a estar peleando Por aquí Vale Cargando un poquito los gimnasios Sin más No lo voy a grabar todo Así que nada Nos vemos un poquito después Que lo que voy a estar haciendo Después de matar estos Estos líderes del gimnasio Es básicamente Empezar con las vallas ¿Vale? Así que nada Mira Uno menos No sé si me van dando Insignias Creo que no Creo que no Creo que no Pero bueno Vamos a usar igualmente Esta es Premier Ball Una para el señor Metapod Y otra para el Bellsprout ¿Por qué no? Vamos a regenerar los pokémons Vale Pues vamos a hacer el tema Vayas Let's go Pues nada Estaba en una cueva Farmeando Rubis Y me acabo de farmear Un Aluminium Hammer Que no sé para qué coño sirve Creo que es lo que rompe Nueve bloques Wow Wow A ver Uf Pero le cuesta mazo ¿Eh? Qué locura tío Qué maldita locura Lo que veo Es que se rompe muy rápido Eso sí que no me gusta mucho Estoy en una cueva Simplemente farmeando recursos Más que recursos minerales Y viendo que puedo llegar a encontrar ¿Vale? Es que quería Rubis Llevo queriendo Rubis Desde que hemos empezado el capítulo Y pues nada He encontrado uno Y ya está Es que no me aparecen persians No sé por qué Antes me aparecían un montón Y ha llegado un momento En donde han dejado de aparecerme Este ¿Qué coño es? Firestone chart Lo que sí que me salió mucho Son los bloquecillos esos Yo voy a ir cogiendo absolutamente Todo lo que vea Y luego ya Tiraría a la basura Lo que nos necesite Bueno Pues he encontrado diamantes Y Y también Sé un truco Que no sé si usarlo Que es buena idea Pero efectivamente Bueno Es un truco No Lo acabo de descubrir Y es que si pongo una antorcha Y pico la antorcha Con el martillo Se rompen automáticamente los bloques Eso está bastante Bastante Chetado Como estáis E inconvenientes del hammer Es que se va a romper ya Literalmente Así que Despediros Porque A ver si se rompe ya Está OP Hacer esto A ver si se rompe ya Un zafiro por aquí Un Sibel ahí Vaya Me encanta entrar en combate Porque puedo ver absolutamente Todo lo que hay en el entorno Y no ni un puto rubi tío Menuda vergüenza Quiero ver como Como se rompe tío Ahora está aguantando de repente Una barbaridad Es que está roto eh Este truco está roto Y Oh Que no se rompe tío Vale Hemos empezado a guardar Cosas Si podría Se podría romper por favor Mira Mira Easy Easy Nada No se rompe Una esmeraldita ahí Easy Es que no se rompe tío Estoy literalmente intentando Provocar que se rompa No puedo Es como que al romper la antorcha No se desgasta Es que no sé No entiendo Si ahora pico un bloque Se va a romper insta ¿Verdad? Efectivamente Vale Era porque al picar la antorcha No se desgasta O algo por el motivo Algo así Algo así Bueno me va a tocar Cocinar más Voy a intentar hacer Bueno a lo mejor Puedo hacer uno de hierro tío Están muy rotos Están muy muy rotos La verdad Si, si Una vez está completamente desgastado Sigo el truco de la antorcha Vaya túnel Se haces en un momento Con esto Pues nada A seguir buscando materiales Tú ves lo que hay Y lo bueno es que ahora No voy a tener que picarlos Porque con este bug Que lo voy a Lo pienso explotar Si alguien Se pensara que no lo iba a hacer Lo siento Se le llama Saber jugar Pues a ver si encuentro el buggy No estoy encontrando nada Bueno Pues estaba aquí En un spawner Y me ha aparecido Un Trevenant No sé si es un legendario Supongo que no No tengo No tengo pokeballs Pero van generando Se van generando mobs Bastante interesantes La verdad A ver que hay aquí Intagy Flying gem No está mal Me gustan mucho los pokémons Que se generan aquí Francamente Es un buen lugar Para dejar un Checkpoints Waypoints Perdón No sé si siempre Se va a generar El mismo tipo de mobs Pero Wow Son muy muy chulos Como curiosidad Ya he farmeado Bastante ¿Vale? Cuando digo bastante Es Que ahora lo único Que estoy haciendo Es buscar rubí ¿Vale? No sé si puedo Esto es todo lo que he farmeado Estos son todos los minerales Que he farmeado 12 de rubí No sé si tengo suficiente Con esto Lo cierto es que no me acuerdo De con cuánto he salido Pero voy a farmear un poquito más Porque me gustaría tener Para la armadura entera Y como no tengo Pues me voy a rayar Porque llevo aquí Un muy largo rato Y pues repito Que me gustaría tener La armadura entera Otro rubí Mira Otros 3 rubí Ojo Vamos a decir Que este bug Es maquinísimo Maquinísimo Maquinífico Perdón No es un bug Es que está programado Así intencionalmente Pero entiendo Que es un error Evidentemente También Del programador Y tal Lo cual me está facilitando Mucho La vida Porque Uff No quiero imaginar No me si hubiese tenido Que picar yo todo esto La verdad Pues nada 16 de rubí Voy a estar farmando Hasta tener 24 Y ya está Como veis Se está llenando A ritmo Rápido Rápido Ojo Espera A ritmo Rápido Rápido Ojito 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 Más 5 de rubí Ojito Ojito Pues nada Nos vemos en cuanto tengamos 24 Que es Y ya La siguiente mena Va a estar teniendo Seguramente bastante más De lo que tenemos ahora Así que nada Let's go Uff Muchas Muchas horas de farmeo Detrás de este clip Vale Os voy a enseñar Algo muy guay Como veis Voy sin armadura Vale Y aún así Tengo algo de protección Gracias a la mochila Como veis He hecho un par de cultivos Vale No los he destruido Que son estos Y Y Atención Opa 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 Ha sido Una maldita locura Entonces nada Vamos a ver un poquito Que hace cada armadura Entonces la primera Es la de aluminio Me protejo como una de iron Pensad que tengo Uno extra Así que Me protege como una de iron Luego está esta otra Que es de platino Esta es muy buena Que me protege Un poquito más que una de iron Me protege bastante Alguien se estará preguntando ¿Necesitas estas armaduras para algo? No O sea la realidad es que Por muy guay que puedan ser Bueno La de silver es posiblemente De las peores Pero aún así Me queda Me queda fachera No me sirve nada Pero es Extremadamente Guay tenerlas La verdad O sea Bueno esta es la que ya tenía Así que creo que no hace falta verla Esta es de Rocket Helmet Del Team Rocket Entiendo No se me ve la puta cara Pero Está bastante graciosa La verdad es que Parezco bastante gordito No me gusta mucho ¿Cuánto protege? No me he fijado Ah full Full Ahí va Ah no Full menos uno ¿No? Ah no O sea protege Nueve y medio Protege nueve y medio Que barbaridad Eh pues esta está muy chetada Vale vamos a pasar primero a esta A la Galactic Helmet A ver cuando protege Tres Supongo que lo mismo Full y medio O sea Wow A ver como me quedo La outfit Muelo bastante Tuku 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 Y finalmente La mejor armadura Es la que he estado farmeando Tanto tiempo Que es la de magma Esta si que está Potente La de magma Efectivamente He estado farmeando Durante todo este tiempo La armadura de magma Simplemente pues porque Me ha apetecido Es extremadamente guapa No está extremadamente Y de hecho De hecho Me podría haber hecho Hasta incluso La armadura de diamante Vale Que bueno No me la he hecho Pues simplemente Posido Pero nos vamos a hacer Un poquito las herramientas De magma Porque me gustaría Ir con ellas Pese a que no sean Las mejores Simplemente a nivel Decorativo ¿Vale? Puro roleo Puro roleo Entonces yo no sé Si hacerme una armadura De diamante o no Puede estar bien Hacérmela Pero como no Incluye ningún mineral Que ya hayamos usado Me refiero Pues hombre Me sabe mal Por cierto Las armaduras No pueden llevar espada Una pena Porque yo había farmeado Como tal Como si fuesen A llevar espada Pero Tiene hammer Voy a ir con el hammer De rubí Tiempo Puro roleo Pues nada Es una barbaridad Lo que me ha llevado A farmear esto Ahora esto Pues queda impar Porque falta una Pero es que No sé No sé por lo poner La verdad O sea Los materiales que he usado Han sido aluminio Platinum Gold Pongo la de oro Me tomo por culo Pongo la de oro Caliento Pongo la de oro Que no sirve de oro Que luego a lo mejor Tiene alguna utilidad Pues perfecto Nada Veo absolutamente igual Sí No veo ningún otro material Del que pueda hacer una armadura No sé si a base De este tipo de cosas Se puede hacer algo No tiene Bueno Me considero que Ahora mismo Estoy en una fase En la que todos los pokémons Más de Bueno Están a nivel 50 Como estáis viendo Cosa que no he comentado tampoco Pero está nada más En nivel 50 Lo cual es extremadamente Está extremadamente roto Pega rápido La espada Está extremadamente roto No sé si iré curarlos Están todos curados La verdad Evidentemente Pues nos quedarían muchas cosas Pero lo que sería la base Creo que nos ha quedado bastante bien Así que bueno Ahora aprovechando Que ya tenemos los cultivos Y que ya nos podemos alimentar A base de zanahorias Por ejemplo Pues quería plantearme La idea de Hombre Terminar un poquito esta base Con nada más ni nada menos Que el hecho de tener Todas estas vallas Que hemos estado farmeando Plantadas ¿Vale? Yo no sé si estas se pueden plantar Pero primero vamos a empezar con estas Y es que estas se pueden plantar ¿Vale? Es una realidad No sé que tan complicado es Ni cuánto les tarda en crecer No sé si las puedo plantar aquí mismo Sí Y no sé cuál es el resultado De su plantación Yo teóricamente tenía hueso Porque farme da hueso Para este momento Y... Clic de letra Vale ¿No? ¿Cuesta mucho? Ah Son este tipo de árboles Ah bueno Me esperaba otra cosa Esperaba otra cosa La verdad Me ha sorprendido bastante Para negativo Pero bueno Lo digo de verdad O sea no lo digo Ah también he plantado caña de azúcar La quiero para algo Por eso lo hablan Bastante feos los árboles Hombre pero dan ambientación Esta es la última azul que tengo Espero que no sirven Espero que no sirvan Bueno si plantas muchos Me ha quedado del todo mal ¿Vale? Este último A ver cómo se ve desde arriba No se ve mal Evidentemente En vez de plantarlos Yo artificialmente Molaría estar rodeado de ellos La verdad O sea no No como hasta ahora Pero bueno Le dan ambientación Es un poco mi patio No está mal No está mal Vamos a dejar todo esto Y voy Y esto O sea esto no se puede plantar Porque yo Yo soy consciente De que algo se debe De poder plantar Espera Espera Aquí también Uff ¿Qué es este? Drashberry ¿Es el que acabo de plantar Esto tío? No sabía esto La verdad No esto ya Full bone meal Rainbowberry Creo que esto ya lo he plantado Vale Pues me voy a hacer un bosque La verdad No sabía que servían para esto Pensaba que era otro tipo Claro Y entonces para conseguir las pokeballs Francamente Podría hacerme un cultivo de pokeballs Sí Me vale la pena En la razón Absoluta no O sea lo siento mucho Un aguacate Hostia Pues es guapo el árbol El árbol me muero Que flipas Tío Y esto teóricamente Te dan vallas Que no sé muy bien Para qué sirven las vallas Ahora veré si puedo cocinar alguna Uh lindo Al final ha quedado lindos Uno de estos Creo que es el mismo Me ha gastado un montón de recursos La verdad ¿Cómo se ve? Hombre Ahora muero más Ahora Ahora sí es mi patio Ahora sí es mi patio Tío Pues esto no sé si lo puedo cocinar Creo que no No sirve de nada No sé muy bien para qué sirve O sea es para darle a los pokemons Pero tío yo pensaba que yo Yo pongo una zaga Yo cojo una zaga Hago así Se hago así Esto no tiene crafteo Ni tiene nada Medio raro la verdad Porque recuerdo que se podían plantar Para conseguir pokeballs Mi intención en este capítulo era esa Pero bueno Francamente era simplemente por el postureo Yo creo que con estos árboles Tenemos más que suficiente Y por qué le digo que por el postureo O sea por qué lo digo así Pues porque tengo Totalmente Todas estas pokeballs Vale O sea no Necesitar como comprenderéis No necesito muchas más Tengo un montón de XP Tengo un montón de ítems Tengo un montón de objetos De No he probado a pescar la verdad Vamos a intentar pescar Me hace ilusión intentarlo O sea en qué consiste pescar O sea si le tiro a un mob Hace algo A ver Me espero y qué Vale Me sigo esperando Un basculin Como como O sea cuando sale El signo de exclamación encima Uno Dos Tres Tres puntos suspensivos Se está cargando Y en breves me aparecerá Un signo de exclamación A ver Un barra o ese cuda Pero estos pokémons de mierda A ver claro Es que teniendo El empoleon ¿Quién quiere esto no? Pues yo creo que al final Nos ha quedado un buen setup Una buena base Bastante Bastante linda No sé Creo que estoy bastante orgulloso De lo que he hecho En este capítulo Voy a venderlos No sé cuántas monedas tengo Treinta y 385 mil Wow Repito Voy extremadamente chetado Bueno pues gente Me despido aquí con Con mi base Vale La verdad que Antes de terminar Antes de terminar el vídeo Me gustaría Bueno Aparte de mostrar toda la base Que aquí al final he puesto hornos Y todo pues para poder cocinar Más rápido Los minerales y tal Os puedo enseñar un poquito Los cofres por encima No voy a entrar en detalles Vale Tenemos bastantes Bastantes mega evoluciones Lo cual mola Vale Repito No voy a entrar en detalles Si alguien lo quiere ver Pues que lo vea Y pues también tenemos Un montón de árboles Tenemos todos los árboles O prácticamente todos Tenemos un montón de armaduras Realmente chulas Me encantan Francamente Sobre todo la que llevo puesta Creo que me queda muy muy bien Y pues nada Después de estos tres vídeos No sé si va a haber Uno después Otro después de este Repito Si tiene pues mucho apoyo A la serie Si la serie tuviese mucho apoyo Pues a lo mejor me ocurra Un cuarto vídeo Un quinto Vale Podríamos extender la serie un poquito ¿Por qué no? Pero pues esto es lo que tengo Planeado hasta el momento Como veis todos mis Pokémon Son nivel 50 Y pues para terminar Se me había ocurrido Que a lo mejor Podríamos ir a un líder de gimnasio Y divertirnos un poco Exactamente No me deja jugar contra él Oh guay Pues no sé si hay más Aquí hay otro Pues no sé muy bien Porque no me deja Qué raro No he peleado con todos estos tíos Vale A este sí me deja Evidentemente esta primera ronda Va a ser una tontería Mi Anfaros ha subido Nivel 51 Sigma Beam Ahora te tienes que poner A prender movimientos Tío Pues que no me lo puedo inventar Tarle fuera A ver Sigma Beam No es muy efectivo Contra este tío Mata los Anfaros Perfecto Charge Bueno Power Gen Me encanta que este nivel 50 Y aún así Le cueste matar a los mobs Signal Beam Que no es muy efectivo Y aún así Le revienta Vamos con el Herdier Muy bien Hemos ganado Vamos a ir a regenerar Nuestro Anfaros Y vamos a volver Vale Porque creo que hay varios Ahora señor Calvo Ya bastante mal rollo este tío La verdad Me renta ir con el Anfaros De Start Yo creo que no Creo que de Start Creo que el más El que más puede reventar de Start Es posiblemente Tor Terra Ahora solo lo sacado Vamos a ir Full Earthquakes Con Tor Terra Que es literalmente Lo que más revienta Uy ese Abra Me sirve de algo Uy Quiero capturarlo Bueno capturarlo no Pero lo quiero matar Herdier Vamos 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 Ya Giga Drain Wow Por Mega Drain Sin más Porque Crunch Me lo quiero quedar Creo que el último Que nos queda es nivel 30 Eso no me mola mucho El Abra este De los cojones ¿Cuál es la gracia De este Abra? Ni puta idea De algo meteoro No te teletransportes Por favor me rayo Bueno o sea no puedo Perfecto Pues vamos a regenerar el Tor Terra Quiero probar este Ultra Mega Super Mega Drain Giga Drain ¿No se llamaba? Solo tiene 10 movimientos Pero bueno 10 mobs que voy a matar 10 pokémons Perdón Cositas de Minecraft técnico Por cierto Esta sí ¿Nos puedo coger? O sea No os puedo coger Wow Moran mucho la verdad ¿Y esto para qué sirve? Ah para tradear Wow Pero no hay hand Es verdad Esta es mi Esta es mi caja Bueno por si alguien le interesa Sin más La verdad Yo destacaría el Zangus ¿Vale? Que me mola mucho El Tokis que me mola mucho Este Cinderace Y bueno pues el Snivy Y el Zorua También los podría llegar a destacar El Drouzi También mola mucho Los demás son un poco Sin más El Fongus Pues bueno Quería llegar a subirlo De nivel y tal Pero al final me di cuenta Que a lo mejor no era tan bueno Creo que Estoy contento con el equipo Pokémon que tengo La verdad es que sí Creo que podría haber cambiado Lanfaros Pero teniendo el Mega Lanfaros Queda el de nivel 50 Son todos nivel 30 Pues ya he completado todo Pues nada Me despido La verdad es que estoy muy contento De mi equipo Pokémon Pero como digo Podría cambiar el Lanfaros Y no pasaría nada Y ese Yanmega Me encantaría capturarlo Pero se va a despaunear ¿Verdad? Si me alejo mucho O si no me doy tiempo A ver rápido Rápido ¿Qué Pokémon hay? Dudo que me dé tiempo Rápido Absolutamente todo Está ahí el Yanmega Sigue por ahí Entrando en combate Automáticamente Me gustaría no matarte La verdad Me acaba de meter una hostia Me acaba de reventar El Torterra La verdad Hombre pues si me llevo Un Yanmega Sería Gugut Yanmega Torterra Solo un Crunchy Hijo de Gran Pud A meter Leech Seed No le quería meter Leech Seed Pero si me va a fundir El Torterra Vale voy a empezar A tirarle Pokéballs Una Task Ball Puede ser buena idea Desde aquí no se ve mucho La verdad No sé si puedo mover la cámara Así puedo ¿Dónde está la Pokéball? Se ha salido No pasa nada Voy a seguir tirándole Pokéballs ¿Qué Pokéballs Le pueden hacer más efecto? Las mejores que tenga Un Ultra Ball A ver la Pokéball ¿Dónde está? No lo veo Ni puta idea No lo veo Dame ese Yanmega Uh se ha escapado Le va a seguir bajando Ahora está en rojo Tengo Acabo de atacarle Creo que lo mato Bueno pues tengo un intento Tengo este último intento Un Yanmega es complicado De capturar Y ahí en el fondo ¿Qué coño hay? Ah no es eso yo Vale 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 Se ha salido Bueno pues chao Yanmega Una pena Espera espera Creo que puedo Le voy a tirar otra Wow 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 Se ha quedado al 0% Si no lo capturo ahora ya Si no capturo este Pokémon Ya me cago en Dios Es que tiene mucha evasión Es normal Bueno ahora si que si no O no Ah espérate 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 Que no se porque está aguantando Hasta capturarlo Me la suda Está a un 0% de vida Literalmente O sea he de capturarlo En algún momento u otro Tiene que ser mío Ahí está Pues nada Tenemos un Yanmega Let's fucking go la verdad Cumpliendo Wow pues parecía que no lo iba a capturar Lo he capturado al 0% de vida Me cago en Dios Pues nada Ahora si que si Vamos a dejar ahora Todos mis Pokéballs Que me he motivado aquí Cogíndolas todas La podría haber capturado con la Nest Ball Que hace Low leveled Pokémon Ah Pues nada El hijo de puta del Dragonite No deja de Deshacerme los cultivos Quiero que me muera de hambre o algo Me despido por aquí Me espero que se haya molado A mi me ha encantado Lo digo de verdad O sea es una miniserie Que me ha gustado mucho hacer Y que he disfrutado mucho No me arrepiento de hacerla La verdad No sé si Haría más capítulos Pero para mi ha sido Bastante satisfactorio Hacerlo Testearlo Ha sido La primera vez Que pruebo Mods En Java Sé que haber Tirado por lo fácil O sea no me la he jugado mucho La verdad He tirado por el mod De Pixelmon Seguramente no la haya sacado Todo el juego que tiene Lo siento Vale Lo siento si no es así Soy un jugador técnico De Minecraft Petro Que para mi ya Jugar en Java Ya es una novedad Para mi Pues nada Espero que os haya gustado este video Si así Deja tu buen me gusta Y nos vemos La próxima Adiós Adiós